Como no puedo editar, voy a poner un fundido en negro artesanal, ¿vale? ¿Por qué no mostrar mi cara ahora mismo? Porque me da pereza empezar a grabar, que se vea mi mano y todo ese rollo, porque no es serio, no me gusta, es demasiado evidente lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora es hablar con voz en off y enseñaros mi ordenador para que veáis que necesito un ordenador más que respirar, a ver si me ahogo ya, bueno. Quiero decir, necesito un ordenador porque, mirad. No lo veis en blanco y negro, ¿eh? Aquí llevan maravillosos años. Teclas, bueno, lleno de mierda evidentemente, si es que no hay nada que cubra esto. Ah, perdón, perdón, perdón. Como podéis observar, hay unas teclas que no tienen cobertura, que si estás ahí, yo no sé escribir, a mí me da igual, pero si estás ahí escribiendo, tiquiti, ¿dónde está la letra que me falta? Igual es una de estas, yo no sé, ¿y qué hago yo? Le digo con la cabeza. Es lo que hay, ¿no? El cable se ha soldado al ordenador porque... Y no es broma, es así, es tan cierto como el aire que respiro. Perdón, perdón, sí, gracias, ya está, este es mi ordenador. Hola, jóvenes del YouTubis, perdón. Hola, jóvenes del YouTubis, hey, ¿qué pasa? Estamos aquí, uh-uh, con mucha Marta, una semá, una... Quisiera inventar, esto ya lo hice una vez. Ah, me repito, ah, me copio. Bueno, todo el mundo se copia hoy en día. La gente copia la copia de la copia de la copia, ¿eh? Y entramos en bucle, ¿eh? 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 Nooo. ¿Por qué chillas? Ah, bueno. La verdad, voy a oír alguna. Eh, me veis que voy de luto, ¿no? Sí, es que el Fusti ha muerto. Y yo he ido al entierro. Yo he ido al entierro. Eh, me ha sido de Manolo, me falta la peineta, ¿eh? Qué asco de vida. Otra gente comentó el día anterior diciendo que... Varios puntos, que estaba muy enfadada. A mí, en realidad, me la zumba así... En modo vibración, ¿eh? Vibración de parrus, ¿no? Me da igual. En realidad... En realidad me da bastante igual. Y como me da bastante igual... He decidido... Que me voy a socializar, ¿eh? Con... Con la moda. Voy a sucumbir a la moda y a la fama y... Un momento. Os dejo con... Son Goku un rato. Guay, ¿qué tal? Yo también soy moderna. No, espera. No, es que no. Os dejo otra vez con Son Goku. Ahora sí que soy guay. ¿Por qué? Porque soy una hipster. ¿Eh? Se lleva. Se lleva. Suscribíos. Si os gusta, dadle a like. Thumb up. Y os suscribís. ¿Por qué? Porque yo soy mucho inglés, ¿sabes? Entonces, os suscribís a mi canal. ¿Por qué? Porque llevo cofas de pasta enormes. El 1, 2, 3. Y una gorra. Por cierto, por cierto. La gorra es de Koruk. Que ese sí que era un videoblogger. Perdón, perdón. Oh, perdona. De Koruk. Un saludo desde aquí. Desde meditación de mierda. De este mitáculo asqueroso. ¿Eh? Bueno. Ese sí que era un videoblogger. Voy a buscar una calculadora porque pega, ¿no? ¿Por qué no? Pega. Torrijas, ¿queréis? He hecho. Antes de he hecho. Porque he dicho, me aburro. Estoy en una crisis existencial. Y he dicho, ¿torrijas? Sí. Dale a me gusta a las torrijas. Y suscríbete. Spam, spam, spam. Suscríbete. Venga, venga, tío. Venga, tío. Suscríbete a mi canal, ¿eh? ¿Qué pasa? Y cada jueves en tu puta madre vais a ver un video nuevo de pancita a la forra. ¿Eh? No, pues no sé. No me llamo así. ¿Eh? Y además, además... Tengo pipas. Tengo pipas. Y entran en... Esto es... Esto es... Las aventuras del joven rappel. Estas son gafas. Gafas normales. Yo me las compré antes de que la gafa de... Antes de que la gafa de pasta fuera icono de modernos, alternativos y pros, ¿no? Y estas gafas... ¡Aj! Es que es lo que tienen, no tener cámara que grabe. Y estas gafas son gafas de... Vamos a ir a ese festival super guay que hay de música alternativa. ¿Eh? De... ¿Quién toca? No conozco a nadie, pero me hacen un Twitter para encajar. ¿Eh? Yo tengo Twitter. Yo tengo Twitter. Pero no hablo de el cuadro que vi a Quier, ¿no? Y tampoco me importan los trendy topics o como mierda se llamen. ¿Qué se lleva hoy? ¡Me da igual! ¿Qué se lleva? Me da igual, tronco. ¡Eh! Que me da igual. Eh... Sí. He estado viendo... Después de volver del entierro del Fuste. Voy a hacer una nueva fiesta que se llama el entierro del Fuste. Mmm... Vídeos... ¡Joder! ¡¿Qué es un puto gameplay?! ¿Qué es? ¿Qué es? La gente me dice... ¡Ay! ¡Copias AuronPlay! ¡Eres AuronPlay en chica! A AuronPlay... Antes de que yo volví a YouTube... O sea... Antes de que yo empezara a hacer vídeos en YouTube... AuronPlay ya estaba. Se fue. Yo no lo conocía de nada. Yo empecé a hacer vídeos. ¡A AuronPlay volvió! Antes iba con careta. Luego ya no. O sea... AuronPlay me cae muy bien. Es verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que también eres una troll tú! ¿Eh? ¡No soy troll! A mí me... Es que me da igual. Yo no voy a ponerme a decir nombres de la gente que me da por el culo. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que... No me merece la pena. O sea... Me da igual lo que haga la peña, ¿no? ¿Torrijas? ¿Torrijas sí? ¿Te gusta el like, no? Y luego lo compartes. ¿Con quién? ¿Qué es un trocito de torrija? ¿Qué más leo muy ricas? No. Ni estaba enfadada en el otro vídeo, ni copia AuronPlay, ni... Ni nada. En los casualidades de la vida, que sí, vi un vídeo suyo y dije, pero ¿quién es esta peña que ha salido de la nada, no? Y no vi toda la gente de la que hablaba, pero me hizo un... Me allanó el camino para ver la gente que pulaba por el YouTube, ¿no? Y yo no sabía que veía esto de rollo de los Green... Los Green Bray, los British Boys, los Green Players, este... Waxing Flowers. Pero me parece una puta mierda. O sea, la gente dedica su tiempo a... Verse, escravarse, jugando a un juego de mierda, como puede ser, no sé, el Arkanoid, ¿no? Con una cara de impasibilidad, que te cagas, diciendo, oh, tío, me has matado. Yo sí que quiero matarte, ¿no? Oh, la bol... Hazle balas y coge las cosas y luego se queda pegada la bolita a la tab. Oh, Dios mío. Y da me gusta si te gusta el vídeo. ¿Cómo hay gente que tiene los huevos de darle a me gusta? Esa pedazo de mierda, ¿no? Yo he decidido que... Voy a jugar... Voy a hacer un gameplay jugando a la Wii. ¡Eh! Jugando al tenis. A la Wii. Hijos de putas, ¿no? Eh, no... Voy a hacer un gameplay jugando a las chapas. ¿Eh? En agua para el cerebro. Jugando a las chapas. No entiendo. De verdad que no entiendo este rollo. Y de verdad puede ser que sea el último... Si no, si no voy a hacer otra cosa que me toquen más los cojones. Posiblemente sea el último vídeo en el que hable de lo que hay en YouTube. Porque a todo el mundo nos suda los cojones, ¿no? Son Goku. ¡Ah! Ocho minutos. A todo el mundo nos suda los cojones porque ya sabe lo que hay en YouTube. ¡Porquería! Pero si en realidad hay gente que hace otra cosa que no me guste, pues si quiere comentarlo, ¿no? Voy a hacer una gameplay jugando al Pac-Man. Voy a hacer una gameplay jugando al Tensis y al Kirby. Juegos de mierda. Juegos de mierda. Juegos de mierda. No hace falta que os suscribáis. No. Es que no. Esto era una crítica, ¿vale? Quiero que me inviten. A mí esto lo visto. Quiero chupar del bote, quiero chupar del bote y hacerme fe y mus. Muchas gracias. Me voy con la música a otra parte, ¿sabes qué me gusta? Me gustan mucho las otras muchas, si te gustan las otras muchas dale a like, si no te gustan compártelo y si te encantan coges uno a uno del tarro y te los metes por el culo. Mira, mi ordenador también se despide de vosotros, adiós. ¡No, presa! No. ¡Ay! Te necesito. No sé quién me regaló esto, bueno.